Les voy a enseñar cómo instalar una repisa flotante, rápido y muy fácil, te lo voy a enseñar paso a paso, pon mucha atención, es así como va a quedar esta repisa, una repisa flotante, esta repisa tiene metro y medio de largo, tiene 20 centímetros de profundidad, tiene 37 milímetros de grosor, vamos a usar este soporte, pongan atención, es de puro metal, es de acero, soporta peso, otro tiene para regular, vean, tiene regulación, se puede regular por acá por estos tornillos la inclinación del pin que va a ingresar en nuestra repisa, entonces eso nos permite que va a quedar bien sujeto a la pared y la repisa va a quedar en un ángulo perfecto, ángulo 90 grados con respecto a la pared, es la forma como debemos aprender a trabajar, ha sido un trabajo púrgur, un buen trabajo, entonces vamos para mi taller, lo primero que tenemos que hacer es definir cuántos soportes vamos a usar en la repisa que vamos a trabajar, como la repisa que tengo es de un metro y medio, he decidido usar tres soportes, uno al centro y los otros dos a diez centímetros del borde, eso es lo primero, dependiendo mucho el tamaño y el peso de la repisa. Esta es la broca que necesito, es una de 10 milímetros, pero como necesito que el hueco sea lo más preciso posible, voy a usar de menor a mayor, o sea voy a usar primero una broca de 3 milímetros, luego una broca de 6 milímetros y luego terminamos con la de 10 milímetros. 再 Liberación VEZ 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 Tuve que cambiar por una broca de media pulgada, porque la broca que yo estaba usando quedaba demasiado exacto, entonces no me daba chance de poder entrar fácilmente, entonces con una broca de media pulgada, logramos tener un diámetro para que entre el pin del soporte de una manera fácil, vean, entra fácil, tiene un ligero juego, pero eso es lo correcto, que tenga un ligero juego, un juego de más o menos 2 milímetros, para que no de chance para poder regular e instalarlo fácilmente. Entonces, luego de tener ya el hueco hecho, ¿qué hacemos? Marcamos, marcamos con un lápiz todo el borde de la base, para luego hacer acá un desbaste que tenga este grosor, el grosor de la base del soporte, más o menos 8 milímetros aproximadamente, de 8 a 10 milímetros. Ese hueco o ese desbaste lo podemos hacer de dos maneras, puede ser con la ayuda de un formón, con la ayuda de un formón podemos ir devastando, se va marcando a los lados y así sacando poco a poco, o también te puedes ayudar de una ruteadora como esta. Es una ruteadora pequeña, ya tiene una fresa de 12 milímetros y ya le coloque la guía. La guía se apoya en el cuerpo de la repisa y solamente le damos a todo lo largo de la marca, le hacemos el desbaste o el corte y así quedaría ya nuestra pieza hecha. Ahora vamos a ver. Es la forma correcta como tiene que quedar nuestro soporte, vean que ya está dentro del espacio. Si yo pongo acá una escuadra, se dan cuenta, ya está listo para instalar. Así hacemos en todos los espacios donde va a ir nuestro soporte, con una ruteadora, una fresa o con la ayuda de un formón, si es que no tiene la ruteadora. Marcas primero y después vas sacando por partes poco a poco y con paciencia. Venga amigos, esa es la forma correcta. Ya están los huecos hechos y la apertura para la base del soporte. Vean como tiene que quedar. Arras, arras, arras y arras. Ya tenemos la repisa preparada, los tres soportes y ahora lo que viene a continuación es instalarlo en la pared. Ahora les mostraré cómo instalar en la pared. Vamos para allá. Con la ayuda de un nivel vamos a trazar una línea en la pared para lograr que la repisa flotante quede perfectamente nivelada. Hacemos una marca como está acá. Vean, esa marca está al centro del hueco. En los tres huecos que hemos hecho para pasar esa marca a la pared. Luego ponemos nuestra repisa en la línea que hemos trazado con lápiz y marcamos en la pared tomando como referencia las marcas que hicimos anteriormente. Ahora vamos a marcar tomando como referencia la línea que hemos trazado con el nivel la línea vertical con la marca que traspasamos de la repisa a la pared. Están las dos líneas centradas y marcamos. Entonces nos va a quedar ya las marcas para hacer nuestros agujeros. Recuerden que por cada soporte hay que hacer dos agujeros. Y listo. Ahora colocamos los tarugos. Yo recomiendo siempre tarugos de madera. Hay de varias medidas. Lo que sí no les recomiendo son estos tipos de tarugos. Son lisos. Son de plástico y se resbalan. Salen con la presión del peso. Hay algunos que son de plástico pero son dentados. Esas sí son mejores. Pero estas la verdad no las recomiendo. No. Ahora instalamos nuestro soporte. Ahora ya tenemos el soporte instalado firme. Esto se regula con estos dos tornillos. También podemos regular de lado a lado. Pero vean el soporte está rígido instalado firme. Una vez instalados los tres soportes de una manera fácil sencilla y rápida colocamos nuestra repisa frotante. vean voy a colocar en mi caja de herramientas que pesan para que la repisa trabaja excelente. Entonces, vamos a encontrar el soporte en la parte y y iremos en la parte de la repisa la parte nos se el soporte y Gracias por ver el video. Bueno amigos, ya estamos en la parte final de este video. Como ven, así queda nuestra repisa flotante. Muy robusta, con un acabado fino y muy elegante. Espero que este video te sea de mucha utilidad, tanto si lo quieres para un proyecto personal, para tu casa, para tu familia, o si también lo quieres usar para un negocio, si tienes tu taller, usa los criterios técnicos que he aplicado para instalar esta repisa flotante. Recuerda que los criterios técnicos son muy importantes y también ponerle mucho amor a lo que haces. Y así te van a salir los proyectos muy, pero muy bien. Espero te sirve este contenido. Hazme tu comentario. Si te gustó el video, dale me gusta. Y si no te gustó el video, también déjame tu comentario porque nosotros aprendemos todos los días. Y compártelo si es posible. Te invito a seguirme en mi canal. Estoy preparando otros proyectos de diferentes mobiliarios para diferentes partes de la casa. Entonces, voy a enseñar paso a paso cómo diseñar, cómo fabricar y cómo instalar diferentes mobiliarios. La misión que yo tengo es compartir mi conocimiento para que te pueda ayudar a todas las personas que están dispuestos a seguirme. Espero que te haya sido de mucha utilidad y espero que te encuentres muy bien. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Bye, bye.